El Evangelio Jesús les dijo, este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Más grande que este amor nadie tiene, que alguien dé su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les mando. Ya no les llamo esclavos, porque el esclavo no conoce lo que hace su amo. Pero les he llamado amigos, porque todas las cosas que escuché de mi Padre, se las he dado a conocer. Ustedes no me escogieron, he sido yo que los escojo, y los pongo para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca. Para que cualquier cosa que pidan al Padre en mi nombre, Él se los dé. Estas cosas yo se las mando, que se amen los unos a los otros. Gloria a ti, Señor Jesús, gloria a ti. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. La vemos de manera maravillosa, de manera perfecta, en la cruz del Señor. Es un acto de amor, que es doble. Dice el Señor, nadie me quita la vida, yo la doy porque yo quiero. Y después dice también, es necesario que el mundo sepa que yo amo al Padre y hago tal como Él me ha pedido, como Él me lo ha mandado. El Padre le pidió al Hijo, dar su vida por nosotros como rescate. Como rescate a quien podríamos pensar limitadamente y hacer lucuraciones. Como rescate a la propia rectitud. No como rescate al demonio, como algunos tontos dicen. Sino como rescate a la justicia. Porque Dios no deja de ser justo. Y nos ha reconciliado consigo mismo a través del castigo que Cristo sufrió por mis pecados y tus pecados. Él pagó nuestros pecados. Y los ha pagado con la muerte más tremenda que podía haber, que es una muerte en la cruz. Mas sin embargo, precisamente porque no había pecado en Él. Y porque hace todo esto confiándose en Dios, ahora Dios le ha resucitado. Y esa resurrección nos da a todos nosotros una vida eterna. Ahí vemos precisamente lo que nos dice el Señor. Nadie tiene amor más grande que dar la vida por sus amigos. Pero también a nosotros, consagrados, nos invita a hacer lo mismo. A dejar nuestra vida, a dejar nuestras comodidades, a dejar nuestros gustos y nuestra propia voluntad. Y entregársela para ahora aprender a amar la voluntad de Dios y a hacer la voluntad de Dios. Y en el camino, mientras nosotros vamos dando nuestra vida, lo vamos haciendo por amor a Dios y por amor a ustedes. Esa es la configuración del verdadero corazón sacerdotal. El que con toda conciencia se entrega a la muerte diariamente, como va a decir San Pablo. Con tal de que ustedes, queridos hermanos, tengan vida. No somos otros Cristos. Eso no es cierto. Cristos en el sentido de ser ungidos, sí somos ungidos. Más no con la dignidad del Señor. La dignidad del Señor como primogénito y como Dios es única. Dios es sólo uno. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros somos llamados a caminar en las huellas que Él ha ido dejando. Pero así como los consagrados somos llamados a hacerlo, también cada uno de los consagrados por el Santísimo Bautismo. Piensen ustedes que también por el Bautismo no se nos ha dado el poder configurarnos de acuerdo a la imagen del Señor. Para que sea el primero de entre muchos, el primogénito entre muchos. Y tú también, de una manera sencilla, de una manera humilde, estás llamado a entregar tu vida a favor de los demás, especialmente de los más desamparados, en el amor de Dios. De nada te sirve o a mí darnos golpes de pecho y decir yo amo a Dios si en realidad no amamos a nuestros hermanos. Y de nada nos sirve decirlo si en realidad no dedicamos nuestra vida a su servicio. Gracias por ver el video.